con muchos sentimientos encontrados, porque para nosotros siempre este día es un día de mucha alegría y sobre todo de festejar el encuentro, de festejar con nuestros niños, de festejar nosotras, de sumar a la comunidad, a los vecinos, siempre hacemos alguna movida en el barrio o algo parecido y bueno, y este año es un poco atípico por esto que estamos viviendo, por esta situación. Así que bueno, con las emociones a flor de piel y muchos sentimientos encontrados. Uno de por hoy piensa en este festejo, piensan los niños, piensan las familias, piensan los docentes, porque en estos tiempos creo que hay que sostenerse unos con otros, y nosotros solo vamos a lograr de alguna manera que la cuestión pedagógica se sostenga con la ayuda de todos. Sí, sin duda, eso es así y bueno, desde el jardín nosotros siempre trabajamos mucho desde la conformación de lo grupal, tanto sea con las familias, con los niños, con el colectivo docente, y bueno, por supuesto que estamos permanentemente en contacto porque los docentes a diario se conectan con sus alumnos intentando mantener, sostener el vínculo pedagógico, el vínculo afectivo, que es tan importante en la primera infancia, sobre todo en los niños de la edad que tenemos nosotros en el jardín. Cuando uno habla de la identidad, en este caso de la institución, ¿ustedes qué valores promueven? ¿Qué es lo que sustenta la identidad del Jardín 85? Bueno, la identidad del Jardín 85 sustenta muchos valores, pero bueno, desde el trabajo con los niños siempre el valor es el respeto, el respeto por la identidad, el respeto por la individualidad y el respeto por la grupalidad. Nosotros sostenemos esto de trabajar todos juntos en lo grupal como un tejido de relaciones que sostiene el aprendizaje grupal y también el individual, como sostiene el aprendizaje individual. Y eso mismo lo trasladamos también al colectivo docente. Nosotros tratamos de trabajar grupalmente y esto nos ayuda, y lo mismo con las familias, ¿no? Y esto nos ayuda, nos da mucha fortaleza en esta situación que estamos viviendo. Porque al tener armado ese tejido, ese sostén, es más fácil sobrellevar, como vos decías, ¿no? Nos ayudamos, nos apoyamos uno con otro, nos sostenemos unos con otros para poder sobrepasar esta situación o cualquier otra situación de crisis que nos tocara vivir. De todas maneras, no es fácil y es la primera vez que enfrentamos una situación así. Y bueno, como le pasa a todas las instituciones, estamos aprendiendo en el día a día cómo sostenernos, cómo avanzar, cómo mantener el vínculo con los niños y la familia, cómo sostener los aprendizajes de nuestros alumnos. Y bueno, eso demanda una revisión de la enseñanza permanente, ¿no? De todos los días evaluar y reevaluar y volver a pensar. Pero bueno, con respecto a esto que vos decías de los valores, creo que esos son los valores, los que más defendemos desde la institución. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con el tipo de niños que queremos formar en el jardín, ¿no? Los preparativos ya están todos en marcha, pero por supuesto a través de la virtualidad. Este año tenemos una propuesta que envió la Subsecretaría de Educación Inicial del Ministerio de Educación para toda la provincia de Santa Fe, para todo el nivel inicial de la provincia de Santa Fe, que es una convocatoria para que los niños realicen desde la casa para celebrar este día y se trata de un abrazo simbólico, sonoro y colorido. Entonces, bueno, lo que hicimos las directoras de las instituciones de nivel inicial, nos pusimos todas de acuerdo para que todo el nivel inicial de San Carlos Centro lo festeje mañana y a una hora determinada. O sea que estamos en contacto con la vice-directora del nivel inicial del Colegio Corazón de Jesús, con las directoras del Jardín 85, bueno, y de la parte del Jardín 254, para organizar este evento. Sabemos que no es dentro de la normalidad de siempre, ¿no? Porque en la normalidad ustedes, ¿cómo lo hubiesen festejado? Sí, por supuesto que, bueno, ahí tenemos dos festejos, terminamos con el 25 de mayo y enseguida arrancamos con los festejos del Día de los Jardines, cuando todos los años hacíamos de esa manera, ¿no? Se preparan desde juegos, sorpresas para los niños, que los incentiva de tal manera que ellos hagan una producción gráfico plástica para decorar el jardín, ya sea el frente, juegos que ellos recorren. Bueno, todos los años vamos variando la propuesta, ¿no? Pero siempre son varios días los que se festejan dentro del jardín, o a veces cortando la calle, haciendo pasacalles, diferentes actividades. Así que este año vamos con esta otra propuesta, que es el abrazo simbólico, sonoro y colorido. Los niños están preparando en su casa, con ayuda de su familia, un elemento no convencional, pero que suene, para que mañana a las 13 horas, cada uno desde su casa, en el patio, en el frente de la casa, haga sonar este instrumento que construyó con ayuda de la familia, por un determinado tiempo, ¿no? O será un rato que vamos a estar haciendo un poquito de ruido, a ver si esos sonidos a través del viento pueden circular y, bueno, de alguna manera estar presente en este día, ¿no? Exacto. Mónica, ¿qué y quiénes le dan identidad a los jardines en este caso, a la institución educativa, al nivel en sí? Vos me estás preguntando, ¿en este tiempo especial de pandemia? Exacto. En este tiempo, pero también en general, porque seguramente esto va a pasar y lo que más estarán extrañando es el abrazo de los niños, pero uno también se pone a pensar, ¿no? En todas estas cuestiones que nos van atravesando como institución también y, bueno, ¿y quiénes sostienen hoy por hoy la educación en nuestra provincia, por ejemplo, y a nivel país? Mira, yo creo que esto se sostiene con responsabilidad de ambos lados, ya sea desde la educación como desde la familia, se sostiene con compromiso de ambos lados también, se sostiene con la confianza de la trayectoria que tiene cada institución educativa y por eso es la elección que hacen los padres de enviar su hijo a determinada institución, se sostiene también con esto del afecto que se puede trasladar a través de un grupo de WhatsApp, aunque a veces decimos que no es lo mismo que te ven en la pantalla, que obviamente lo encontramos todos los días, pero yo creo que en este momento si no estaría esta construcción de vínculos que se realizó en estos poquitos días con los alumnos de tres o cuatro que recién ingresaban a la institución y con el afecto que nosotros sentimos que nos devuelven los chicos en sus producciones, en sus fotos que se sacan cuando están haciendo alguna de las propuestas que enviamos a los domicilios, con los audios, con los saludos o con alguna consulta de la familia, yo creo que en este momento esto se lleva adelante y se sostiene con alguno de esos puntos que te estuve nombrando.